a través del tiempo 1, de modo muy profundo ahora yo tocaré tu frente y lo primero que te imagines, lo primero que percibas lo primero que sientas y dices que es 1 profundo 1, profundo encuentra el origen de los miedos de ese hueco en tu estómago en las noches de las inseguridades dime dónde estás ahí para todas las personas la nada es diferente para algunas personas la nada es oscura y como chispazos de repente morados no sé si es una bola hay algunas personas que aseguran que el color morado significa transmutación transformación entonces vamos revisa si ahí en esa nada hay alguna sensación hay alguna emoción se siente algo estar en esa nada no revisa si tus pies en una superficie blanda o dura solo siéntelos no los veas 7 7 no, estoy muy bien como flotando no hay piso como flotando bien es una sensación es una sensación cómoda revisa si esa nada está es un espacio abierto cerrado 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 bien quitan cerrado no 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 como que no no entonces es un espacio cerrado o abierto como se siente cerrado abierto abierto no 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 Ahora, pon atención y dime, pero ¿por qué te va a llorar? Porque voltea a todo lado, pero no a todo lado. ¿Te genera angustia? Sí, ya estoy ahí contigo. Busca el origen de la angustia o ese miedo que estás sintiendo. De allí. No sé cómo, como que no puedo avanzar, no sé para dónde avanzar. Muy bien. Revisa si estás sola o hay alguien más. Tal vez no has puesto mucha atención, revisa. Siente. Siento gente atrás. ¿No te gusta sentir esa gente atrás? Pensé que me iban a acompañar, pero no sé. Solo siento. O sea, no los siento. No los siento. Sí, eso está bien. ¿Y no es bueno que se acerquen? ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? ¿No son amigables? ¿Sientes que te van a hacer algo o no? Yo creo, yo creo porque siento feo. Siento feo, bien. Ahora flota. Como si estuvieras hasta allá arriba. Vamos a ver qué sucede allá abajo. Desde hasta allá arriba, revisa qué pasa abajo. ¿Qué hace esa gente? ¿Qué pasa? No sé si van como a agredirme. Van a agredirme. No sé si me gritan cosas. No los oigo. Tengo la sensación de que van en bola. Van en bola. ¿Sientes que te van a atacar? Sí. Bien. Desde arriba. Desde arriba. Sin que te afecte. Desde arriba. Desde arriba. ¿Qué pasa allá abajo? ¿Qué hacen? Están pagados. Gritan de cosas. Pon atención y dime qué gritan. Ahora eres capaz de recordarlo todo. ¿Qué gritan? Quieren que me muera. Quieren que me muera. ¿Qué has hecho? ¿De qué te acosan? No sé. Me dio ti. ¿Eres mujer? Sí. Bien. ¿Por qué estás tirada? ¿Qué ha pasado? Haciendo mis manos dormidas. Me hago bolita. ¿Me hago bolita? ¿Por qué estás tirada? ¿Qué ha pasado? No sé. Me dio como una tonta blanca. Una tonta. No estoy segura si soy yo. No sé. Bien. ¿Qué gritan las personas? Mamá, sé que no tienen el factor de hacerlo. Me asustan que están detenidas. Mamá, queriendo hacerme daño. No tienen el valor de hacerlo. Están pagadas. ¿Te siguen gritando? Sí. ¿Por qué estás tirada o tirado? ¿Te han lastimado? No. Me encuentro. ¿Cómo? Con mi espalda. Que no me peguen con palos. ¿Traen palos? No. Sí. Son como de juegas. Con vestimentas de... Como de... Pero... ¿Vestimentas como de indios, pero no son indios? ¿Son hombres y mujeres? ¿De qué te acosan? Creo que es loca. ¿De loca? ¿De locas? ¿No hay nadie que te defienda? No. ¿Por qué se detienen y no te atacan? Sí. ¿Sigues tirado o tirada ahí? Sí. Creo que tengo pelo largo y canoso. Creo que tengo pelo largo y canoso. Sí. Desde ahí arriba te es más fácil apreciarlo todo. Ajá. Dime... ¿Qué más hay allí? No hay Dios. Que la calle es empedrada. La calle es empedrada. ¿Hay mucha gente? En la bola es así. ¿Cómo cuántas personas habrá? Son muchas. ¿Cómo? No sé. Unas 20 personas. ¿Dices que llevan palos? Ajá. Retrocede un poco en el tiempo y revisa por qué te acusan. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Gracias. ¿Y qué está pasando ahí? ¿Has retrocedido en el tiempo? No. ¿Sigues ahí? En el suelo. Me pongo de pie. Ahora ya puedes distinguir si eres hombre o mujer. ¿Qué eres? Soy una señora. ¿Soy una señora? ¿Eres anciana? Sí. ¿Cómo se siente esa mujer, esa señora? Está desalineada. Está desalineada. ¿Qué emoción tiene esa mujer anciana? ¿Siente miedo, odio? ¿Se siente sola y triste? ¿Sola y triste? ¿Por qué te dicen loca? ¿Por qué te dicen loca? Con mi apariencia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estoy greñuda? ¿Greñuda? ¿Y desalineada? ¿Y por qué tengo una bata larga, blanca, descalza? ¿Y ahora que te has puesto de pie, qué sucede, qué hace la gente? ¿Alguna gente se quiere ir? ¿Alguna gente se quiere ir? Sí. Pero hay un hombre, él quiere hacer, él quiere dejarme. Mira los ojos de ese hombre y dime si están presentes en la vida actual de Mayer, de Mirna. No sé. ¿Los reconoces? No sé. No sé. ¿Los reconoces? Él está liderando al grupo para que te ataquen. Sí. ¿Qué les dice? ¿De qué te acusa? No sé. Nada más los quiere conmigo. Ahora eres capaz de recordarlo todo. Toda esa información está disponible para ti. Escucha qué dice ese hombre. ¿Qué dice? Él me robó ¿Qué te robó? Creo Creo que Mi rancho Los quiere decir a todos Que soy loca Los que te convencen Y me miran Y me miran Pero Pero yo lo miro fijamente Y él sabe que cuenta mentiras Pero no se atreve Porque la gente Se va Y me camino frente a él Y lo enfrento Y a mucho rasgo No sé qué tiene contra mí Pero no puede No puede porque No puede porque Porque no lo dejo Le quitó el palo Lo empujó Y la gente se va Y ahora como que me tiene miedo Bien Miedo que lo descubra Porque no sé cómo hacerlo Ahora puedes ver sus ojos Más fácil ¿Cierto? Ahora que puedes ver sus ojos Revisa si están en la vida Están presentes Esos ojos No sé No sé si es mi imaginación Pero Pero Mi hermano Mi hermano Mira Porque Porque veo Se presenta su cara Pero no sé si es él No te preocupes No analizas la información que llega Lo estás haciendo bien Dime Dime Ahora que te has enfrentado A ese hombre Que te quiere robar tu rancho ¿Qué sucede? Se fue la gente Se fue la gente Él también se va Se queda parada viviendo Se queda parada viviendo No pensó que me fuera a levantar Pensó que en ti me iban a pisar todo ¿A qué hermano se parecen esos ojos? A mi hermano Y dime Ese hombre El que los incitaba a la violencia ¿Qué hace? ¿Qué hace? Gracias. ¿La gente se termina de ir o se quedan ahí? No, se fueron. Se fueron. ¿Él sigue ahí frente a ti? Con lo que no quieren irse. ¿Y tú qué haces? Lo corro. Lo corro. Bien. ¿Eres una mujer valiente? Para verte enfrentado a él, seguramente sí. Para haberle quitado el palo que traía en las manos, seguramente sí. Siente. Siente el carácter de esa mujer. Y dime cómo es. Fuerte. Es fuerte. Habla fuerte. Habla fuerte. Y hace gestos fuerte. Podrías describir a esa mujer como fuerte también, o no. Muy bien. Vamos a detenernos un momento ahí. Detente ahí un momento. Congela esa escena. Siente. ¿Qué se siente ser una mujer valiente? Siente. En tu cuerpo, en tus huesos, en tu piel. En tu cabeza, en tus ojos, en tus manos. Y descríbenme cómo es. Cómo se siente ser fuerte. Esa es. ¿Te siente? ¿Fuerza en tus músculos? ¿Fuerza en tus músculos? Sí. Gracias. Sintiendo lo que es la fuerza para que me sigas describiendo. No sé, todavía tiene que ser mejor. Confía en esa imagen, Mirna, que viene. De allí viene el miedo. ¿A qué te metan en la cárcel? Revisa si viene de ahí. Ahora lo recuerdas todo. Ahora tienes la oportunidad. Revisa. ¿De dónde viene ese miedo aparentemente sin razón? ¿De dónde surgió? No. 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 ¿Sientes que viene de ahí o no? No. Bien. Ahora que ya se fue toda esa gente. Ahora que ya enfrentó esa mujer al hombre violento. ¿Qué sucede ahora? ¿Se va él? Ajá. ¿Tú te quedas ahí sola? Sí. ¿Cómo sientes que te llamas? Sí. 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 ¿Te acuerdas de mí, Esther? ¿Te acuerdas de mí, Esther? ¿Te quiere robar? ¿Tiene nombre? Creo que las flores. Las flores. Las flores, sí. ¿Y qué está sucediendo? No me muevo. ¿Cómo? ¿Ya se fue ese hombre? Sí. Pero me quedé ahí. No puedo moverme. ¿Cuántos años sientes, Esther, que tienes ahí? 75 años. ¿Por qué no te mueves, Esther? ¿Por qué no te mueves, Esther? ¿Cómo que no quiero llegar? ¿A dónde no quieres llegar? A la casa. ¿Por qué no quieres llegar a la casa? No quiero ver a esa gente. ¿Van a estar ahí? Sí. Como que todos viven ahí. Estoy triste. Están ahí. ¿Y si regresas a la casa los vas a ver? ¿Son tus vecinos? No. ¿Qué son de ti? Creo que ellos... Creo que ellos trabajaron para mí. Y se esforzaron más. ¿Son tus empleados? Sí. ¿Se amotinaron entonces? Sí, sí. ¿Y ese hombre tiene algún cargo en el rancho? Él los manda. Él los manda. ¿Es el capataz? ¿Qué años sientes que es el amor? No. ¿Te llega el año? Sé que mi esposo murió Y que por eso ellos me quieren correr Y por eso estoy sola ¿No tienes hijos? No, no tengo Ellos quieren echarme porque Seguro mi esposo Me echaron descalza ¿Y qué eliges hacer? ¿Regresas o no? Empiezo a caminar querido Empiezo a caminar querido Me cagan las piedras ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Cómo sientes que estás? ¿No estás lastimada? No ¿Solamente las piedras te calan tus pies? ¿Y hacia dónde te diriges? ¿No? 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 ¿Veo a las mujeres que me ven? ¿No? 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 Y camino a entrar a mi casa y no me dice nada Y yo, mi cabeza agachada Asustada 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 Ya estás en casa Mas Ahora que estás en casa, ¿estás segura? Ahora que estás en casa, ¿estás segura? Ahora adelántate solo un poquito, un poco nada más. Vamos a ver qué sucede con Esther, con esa mujer anciana y valiente. Me cuento. Gracias. 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 ¿Qué es lo que produce tu hacienda? ¿Qué es lo que produce tu hacienda? Cacao. ¿Hablas mi mismo idioma? Cacao. ¿Hablas mi mismo idioma? Que te quiera, que te aprecie, que te cuide. Que te quiera, que te aprecie, que te cuide. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Es grande. Es grande. Es grande. ¿Y qué sucede? Miren los ojos de esa mujer y vamos a revisar si están en la vida del mismo. ¿Están presentes? ¿Están presentes? Sí. 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 ¿Y ahora cómo cuántos años tienes? Sí. 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 Creo que 70 y 20. Muy bien. ¿Tratas bien a la servidumbre o no? 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 buena con los empleados o no. Me refiero a que si los trata bien o si es desvota. Muy seria y apartada. ¿Tuviste hijos? Ahora adelántate un poco más y busca eventos importantes en la vida de Esther. Tal vez tu mente quiera atrasar. Está bien. Busquemos momentos importantes que te quiera mostrar. ¿Cuántos años tienes y qué estás haciendo? Estoy joven. Hay una fiesta. Estoy joven. Hay una fiesta. ¿Y con quién bailes? Tan feliz. Es un muchacho risueño. ¿Un muchacho risueño? ¿Qué es tuyo? ¿O qué es de ti? Creo que es mi esposo. Mi esposo. Bien. Vamos a hacer lo mismo. Revisa sus ojos. Y dime si están presentes en la vida actual de Mirna. Vamos a hacer lo mismo. ¿Estamos dando vueltas y bailando? Estamos dando vueltas y bailando. Bien. ¿Esos ojos están presentes en la vida de Mirna? No. ¿Tienes una buena posición económica? ¿En esa fiesta estás tú y quién más hay gente de tu familia? ¿Qué festejan? Veo mucha gente de adelante. ¿Y tú cómo estás vestida ahí? ¿Tienes hijos? ¿Tienes hijos? ¿Son tuyos? ¿Son tuyos? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Ahora sigue pasando esa vida y vamos a ver qué sucede con esos niños. ¿Ya lo tienes? ¿Ya lo tienes? ¿Y ahora dónde estás? ¿Y ahora dónde estás? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo ahora? ¿Dé, qué? ¿Sí? Los veo jovencitos. ¿Me hablas un poquito más alta para escuchar bien? Los veo jovencitos. Los veo jovencitos. como si se fueran a ir en una carreta feliz como que se van a ir en una carreta felices como de cuantos años son hombres estos miren los ojos de esos niños los reconoces en la realidad ¿quién es? mi hijo tu hijo Eves ¿y quién más? ¿el otro niño también está presente en la vida de Mirna? y dime ¿hacia dónde van los chicos? ¿a dónde se van en ese carruaje? lo primero que llegué a tu mente lo estás haciendo a Londres a tu vida ahora adelantémonos un poco más en esa vida busca otros datos más información de salida de Esther y cuéntame ¿no? 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 y ahora qué sucede ahí ¿no? 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 a qué momento te llevo a tu mente y ahora qué haces ¿sabes viejita o te llevo a tu juventud? ellos no volvieron ellos no volvieron ¿se quedaron a vivir allá? ajá y yo me quedé cuidando de la casa y yo me quedé cuidando la casa pero ya me doy la hijita con más zona cansada tu esposo de que murió Esther está en la cama está en la cama y le sale sangre de la nariz ¿está enfermo? sí veo sus camas y sus codijas muy blancas muy limpio todo sus camas de tubos pero muy elegante muy elegante él me tira la mano él sabe que ella se va él sabe que ella se va ahora ya puedes ver los ojos de ese esposo ¿cierto? no veo su cara dime si esos ojos están presentes sí mi esposo el esposo de ella es el mismo esposo de ti sí y ahora que te estira la mano ¿qué haces? ¿toma su mano? ¿la tomas? sí lo persino lo persino y me acurruco con él y me acurruco con él y él se duerme y ahí se murió ahí murió ¿y cómo cuántos años tienes ahí? estoy joven estoy joven estoy joven ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo 55? pero el cerebral ¿te lleva muchos años? sí cuando lo persinas te dice algo o tú le dices algo bueno y la bendición no hay promesas o juramentos no él no pudo hablar ahora vamos a adelantar un poco más vámonos al final de esa vida de Esther de esa mujer valiente y dime ¿cómo mueres ahí? no hay promesas 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 ¿En dónde sentada? En una silla me sedora. ¿Y cuántos años tienes ahí? Noventa y dos años. ¿Mueres de vejez? Sí, me quedo dormida. Me quedo dormida. ¿Perdonaste a aquel hombre que incitaba a los demás trabajadores a la violencia? Creo que se fue. Creo que se fue. Y ahora que tu cuerpo ha muerto, te desprendes con facilidad. ¿Tuviste una muerte pasible? Ve muy despacio, muy despacio cuando tu cuerpo muere, cuando tu espíritu sale y dime qué se siente, qué se experimenta con la muerte. Gracias. 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 Nada. Nada. ¿No se sufre? Ahora ya sabes entonces qué experimentó Carmen cuando dejó su cuerpo, ¿cierto? Tu hermana. Ahora ya sabes que está tranquila y que estuvo en paz, ¿cierto? Maravilloso, qué bonito, mira. Ahora ya sabes que la muerte no duele. Al contrario, es una forma de liberarnos de ese cuerpo enfermo. Y dime, ahora Esther, ¿va hacia la luz o ya está ahí? ¿Veo nubes blancas de luz? Estoy ahí en la luz, veo nubes blancas. ¿Veo nubes blancas de luz también? ¿Va sola? ¿Va sola? ¿Cómo se siente ir hacia la luz? ¿Veo nubes blancas de luz? Tranquila. Tranquila. Tranquila, bien. ¿Y con la sensación de que voy a ver algo? Con la sensación de que voy a ver algo. ¿Algo o alguien? Alguien. Alguien. ¿Y si lo ves? ¿Y quién es? El mi esposo. Mira qué bonito. El mi esposo. Lo veo blanco, blanco. Riendo. Blanco, riéndose. Y ahora que se ven, ¿qué haces? El mi abrazo. ¿Te dice el camino? Llevaste, mi hijo. Dicen que hay una luz, todos nos volvemos jóvenes. ¿Es cierto, Mirna? Yo a él lo veo igual. Blanco. ¿Y se ve viejito o joven? Sí. ¿Y tú cómo estás? Tenemos apariencia humana. Yo veo que... Como si fuéramos humanos, pero ligeros. Como si fuéramos humanos, pero ligeros. ¿Cómo ligeros? La luz no más formando nuestros cuerpos. La apariencia. La luz formando la apariencia como los cuerpos. Bien. ¿Te dice algo más, aparte de llegaste? Se ríe mucho. ¿Tú también te ríes mucho? Desde esa dimensión de luz donde te encuentras, Esther. Revisa esa vida y dime, ¿qué fuiste a aprender ahí? Te dirige. A dirigir. ¿Lo lograste o te faltó? ¿Lo lograste? Excelente. Y desde esa dimensión de luz, ¿qué mensaje le quieres dar a Mirna? Creo que te va. No se puede. No tengas miedo. Se puede. ¿Tú quieres hoy deshacerte de esos miedos limitantes? ¿Misna? Bien Hazle saber a la luz que sí quieres deshacerse de esos miedos Sustenta mucho Y da mucha carga en ese mundo y sacarse de ese lugar Revisa lo que es de esa vida de Esther y pídele que por favor se lo lleve, lo retire El miedo cuando la persiguieron que lo retire de Mirna Todo lo que sea de esa vida que se lo lleve Pero antes que pida autorización a la luz Y dime qué más es de esa vida que está afectando a Mirna ¿Qué más es de esa vida? De ahí vienen los ataques de ansiedad Mirna Ya que identificaste de dónde vienen también permite que se vayan no son tuyos Esos son de otra vida aparentemente muy antigua Ahora sí llega a tu mente ¿Qué año estás ahí? ¿Qué más identificas que es de esa vida que está afectando a la actual? ¿Qué más identificas que Sola tenía que sacar adelante todo ese trabajo? Sola tenía que sacar adelante todo ese trabajo ¿Y eso cómo está repercutiendo en la vida de Mirna? ¿Con tiempo? Ok con mías ahora que ya sabes de dónde vienen todos esos nidos ya puedes dejar ir eso no es tuyo hoy tu alma identifica entre la vida de Esther de 1826 y la vida de Mirna del 2018 son aprendizajes distintos nos está retirando lo está haciendo y así sabe tú solo pídeselo y le está dando y así está retiran los miedos ¿y cómo lo hace? ¿y cómo lo hace? ¿cómo se las ha absorbido? bien bien en adelante muy bien revisa si de esa vida es donde viene ese sueño donde van todos rápido como un aeropuerto o algo así y así te haняz le grabé así es donde van a ver y así está ¡hello! ya está ya está ¿De esa vida vive ese sueño de empezar a buscar algo que no se destina? ¿De la primera? 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 y esperemos un poco más si el turismo va a llegar inmediatamente a ti la escena y el momento cuando estate receptivo la escena y el momento ¿y qué está pasando ahí? flotando ¿cambio? pero flotando flotando ¿por qué flotas? ¿eres espíritu ahí? no pero estoy ¿cómo así? yo me salgo de mi cuerpo y camino me salgo de mi cuerpo y camino pero un niño me vio y se asustó un niño me vio y se asustó y me asusté mira tu cuerpo y dime ese cuerpo que estás dejando ahí ¿pertenece a mi hermano? si el universo lo permite Mirna contacta con tu maestro contacta con tu ser de luz para que te enseñe a hacer esos viajes sin que te asustes y sin que asustes y mira está ahí pídele por favor que te enseñe a cómo dejar tu cuerpo sin que te asustes y sin que asustes porque mele salgo de mi hermano porque mele salgo de mi hermano y si me asusten y si y si me asusten y si me asusten siento muy duro el cuerpo ¿cómo? Siento muy duro mi cuerpo Siento muy duro el cuerpo Bien Ahora ve Vamos a hacer una prueba Me siento Ve hasta donde está tu hija Para que la llenes de amor y de bendiciones Recuerda que la vibración más alta es la del amor Vibra en amor y viva ¿Quieres hacerlo? Bien, entonces pon mucho amor El amor viene de alegría, de risas De felicidad Vibra en esa sintonía Vive allá Siente como ese amor Te abraza, te protege, te acompaña Siéntelo Y ya llegaste con Ale ¿Y qué está haciendo? Se está riendo Se está riendo Se está riendo Se está trabajando Se está trabajando Se riendo La abraza La abraza A ver si me siento Recuerda Vibra en amor Para que ella sienta tu alegría y tu amor No tu melancolía ni tu tristeza No, eso no ayuda ¿Te gusta eso? ¿Qué ropa trae? Una llamada azul Se relleta ¿Está feliz? Mira qué bonito ¿Disfrutas de abrazarla? Sí Mira qué bonita oportunidad Te doy el amor Ahora siempre te encoges a la libra Aunque sé que está feliz Revisa si esa llanta viene de la vida de Esther ¿Te das cuenta? Bien, entonces se para Hoy puedes separar entre una vida y otra La tristeza de Esther No es la misma No tiene que ver nada con la vida de Mirna Porque son diferentes aprendizajes Ahora sí Como Mirna Una mujer feliz Que está viviendo otro aprendizaje Abraza mucho a Ale Bendísela Bendísela Se pone contenta Bien Ahora regresa Y como estás en una En un plano Donde puedes ir A donde tú quieras Ve a una vida Donde eres muy fuerte y valiente Muy segura Así como Esther Y un poco más Solamente nos vamos a asomar un poquito ahí Lo puedes hacer Ahora solamente asómate un poquito Y cuéntame Ahí eres hombre o mujer Soy un muchacho ¿Es una época antigua? ¿Es una época antigua? ¿O reciente? Antigua Bien ¿Qué características tienes ahí? Yo soy un soldado Soy un soldado Soy un soldado Soy un soldado ¿Y los jefes quieren lápidar gente? Los jefes quieren lápidar gente Revisa ¿Qué nacionalidad tiene tu bandera? ¿Qué colores tiene tu bandera? Es fácil porque en tu uniforme está Solo revísalo ¿La tienes? Ve una cruz Una cruz Ajá ¿Tiene algún número Para ubicar el año? No ¿Tú no estás de acuerdo con que la piden gente? No ¿Tienes algún cargo? No ¿Eres un soldado raso? Ajá ¿Y qué haces? No voy de tarde No voy de tarde Ajá Y cuando 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 Encierro la una Césped Y caminan adelante Yo me devuelvo y la Le hago un ojo Pa' que respire Y pa' que se pueda Salir Y corro Pa' que no me descubra Y me formo Donde está todo Me formo Revisa De esa vida Que está afectando La actual de Mirna ¿Qué viene de ahí? ¿Más miedo? Ajá Que me descoja Ahora ya identificaste Eso viene de otra vida Donde eres militar Entonces no tiene que ver con Mirna Ya puedes dejar ir eso Ahora que estás Haciendo ese viaje Puedes identificar En qué momento Estás peleando con brujas Echando a correr Y revisa ¿Por qué haces eso? ¿Ahora tú? Bien Toma Está Y Enough Haciendo Al parecer tú puedes elegir a dónde vas, ¿cierto? ¿Ahora te das cuenta, Bernal? Bien, así como elegiste ir a ver a Ale con su chamada azul, ¿está feliz? Así como elegiste buscar la vida de ese soldado valiente y a la vez tenía miedo de que lo descubrieran, también puedes elegir seguir peleando con chamacos o brujas. Bien, entonces no vayas ahí. Y pregúntale a tu maestro si tiene algún mensaje para ti. Sí, sigue ahí contigo. Llámale. Así como si le hablaras a la nada. Y siempre está ahí, al pendiente. Está ahí. ¿está ahí? bien, entonces prepárate para regresar a tu cuerpo para mi aprendizaje, ¿me quieres explicar cómo lo haces? me siento, me siento, me siento, me siento y me acuesto encima de mí ¿y cómo le haces para salir? me siento, me siento, me siento y me levanto me vuelvo, ¿por qué las personas no saben hacerlo, Mernal? ¿cómo le explicarías a una persona que quiera hacer un viaje astral para que lo aprendiera? ¿para quién hiciera eso? por lo menos, un poco más consciente, porque si lo hago no me doy cuenta ¿sólo quererlo? ahora que has regresado a tu cuerpo, ¿cómo lo sientes? pesado pesado ¿y cómo le haces para que vuelva a su tamaño, a su estado natural y normal? solo respira ¿ya puedes mostrar cómo lo haces? ¿no? 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 y mientras tú te vas acomodando en ese cuerpo y reestableciendo las energías armonizándolas alineando el chakra armonizándolas despídete de este despídete del soldado agradecemos el universo la oportunidad que te da hoy aprendes poco a poco, sin prisa armonizaste tus chakras tomate tu tiempo y sube tu vibración en la móvil recuerdas que ya sabemos cómo se va a hacer ¿verdad que sí? ¿cómo lo estás haciendo? arrozito maravilla mira que bonito ¿te vas a escuchar? eso y dime ¿en qué momento está tu vibración de amor ahora? en dos ahora trae a tu imaginita que te produzca mucho amor una sonrisa, unos ojitos, un atardecer lo que te produzca mucho y dime en qué nivel de vibración de amor estás ¿te vas a escuchar? así se hace ahora trae a tu corazón, a tu mente otra imagen que te produzca mucho amor siéntela y dime ¿en qué nivel de vibración estás ahora? ¿te das cuenta que fácil es hacer eso? cada vez que quieran llegar esos antiguos miedos libras el amor y todo se compre ¿listo? ¿y usted le quiere dar un abrazo? ¿y usted le quiere dar un abrazo? eso está sencillo ¿cómo te sientes, niña? Ahora tu alma ubica entre una y otra. A veces tenemos impactos de unas vidas y entonces se vienen a estas. Y nos impactan como si se quedaran un poco aquí y un poco acá. Cuando nosotros nos reconocemos entonces ya se dividen. Lo que es de Esther es de Esther, lo que es de mi hermana y mi hermana, lo que es del soldado es del soldado, ¿me explico? Así es a cómo nos componemos. Qué bueno era. Ahora ya aprendiste algo. Sí. ¿Y qué estás sintiendo ahora? Cuéntame. Siento ternura por Esther. Una mujer valiente, ¿eh? Y fuerte. Pobrecita, pues tenía que ser valiente. Pero lo logró y lo hizo bien. Entonces siente esa fortaleza de esa mujer que se puso así firme, ¿me fijas? Cuando usted quiera desfallecer, así me dio, ay, es que... Acuérdate, trae esas sensaciones, así no la podemos traer y la ocupamos. Ajá. 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 Porque esa eres tú. En 1826, pero sí eres. Ahora solamente a vibrar en amor. ¿Cómo viste, Anne? Ajá. Muy feliz. Ajá. Estoy enamorada. Ajá, güey, no, pues entonces, ¿qué más? Ay, eso que el amor. Si te pongo cuadritos para que no te veas, quisieras que compartiéramos tu experiencia en internet. ¿No me veo nada? No te vas a ver. Nomás se van a ver muchos cuadritos medio que se mueven y ya. Ajá. Ajá. Sí, 19 de enero. 19 de enero, del 18.